Por la finalidad social que este centro Renacer persigue, que es una contención de día para adultos mayores y también para niños y en el desarrollo de la niñez la importancia que tiene con niños con discapacidad de tener todo el fortalecimiento que ellos necesitan en la parte pedagógica, en la parte física y en todo lo que ello conlleva al desarrollo del niño de la mejor manera posible. Así que nosotros felices de tener en Charata estos jóvenes emprendedores como Facundo Alegre, como Angie Castelli, todo el gran equipo que tienen detrás, alrededor de 50 profesionales van a desempeñarse aquí. Así que nosotros desde el Estado acompañando todo esto, proponiendo también algunas ofertas seguramente en conjunto, porque nosotros también contamos con nuestro RAM, que seguro nuestros abuelitos quizás vengan aquí. Así que bueno, trabajando mucho con ellos y la verdad que feliz de que se piense en este tipo de proyectos para nuestra ciudad y nuestra zona, porque es el único centro en realidad de este sudoeste que va a empezar a funcionar y bueno, deseándoles todo el éxito, creo que va a ser de mucha utilidad para nuestra sociedad y para toda la región. Hace mucho tiempo que nosotros venimos trabajando en conjunto, un sueño que tuvimos los tres, algo en común que surgió, y bueno, gracias a Dios después de mucho esfuerzo podemos hoy abrir las puertas de un centro. Este centro va a tener diferentes servicios para adultos y para niños y adolescentes. En lo que es para adultos mayores y jóvenes tenemos centro de día, aprestamiento laboral y rehabilitación física, cognitiva y psicosocial. Y en la parte de niños y adolescentes contamos con centro educativo terapéutico, estimulación temprana, servicio de apoyo a la integración. Tiene una capacidad por turno aproximadamente de 150 personas. Los servicios van a tener la cobertura de las obras sociales de los pacientes que cuenten con un CUT, por lo tanto para eso tenemos que tener la habilitación del Iprodich, que es en lo que estamos gestionando. Bueno, y todos los pacientes que tengan una certificación, o sea un CUT, van a tener acceso a los servicios como mencionó Angie, de centro de día, apoyo a la integración, estimulación temprana, rehabilitación y más adelante, prestamiento laboral y set. Bueno, las expectativas son, como lo mencionamos en otras notas, el poder cambiar la calidad de vida de las personas de Charate y de toda la zona, porque realmente con estos servicios nosotros pudimos dar cuenta en los distintos talleres que fuimos realizando que se activan en las personas cuestiones emocionales, cuestiones cognitivas, cuestiones sociales, que son importantísimas para la calidad de vida de manera preventiva y también como tratamiento. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.